La mañana de este lunes se registró un choque de una camioneta del transporte público contra una barda de un 7-11 en Atizapán de Zaragoza, dejando tres muertos. El eventos de primeros auxilios arribaron al ligar del incidente entre Boulevard Adolfo López Mateos y Boulevard Calacoaya para acordonar el área en espera de peritos forenses. Ya se encuentran realizado el levantamiento de los cuerpos para posteriormente retirar la unidad de la Ruta 27. De acuerdo con informes preliminares se reportan siete lesionados y testigos señalan que el accidente fue por exceso de velocidad.